¡Hola, qué tal! Bienvenidos sean todos al resumen de Somos Caibos. Esta noche se reanuda la esperanza en el Estadio Tamaulipas. El primero de 11 partidos que estará enfrentando la Caiba Brava lo recibe al conjunto de Cimarrones en la primera jornada del Clausura 2020. Todos los ojos puestos en la del 5 que ya rueda en el Estadio Tamaulipas. El rebote le cayó a Venegas y ahora abre para el Chato. El Chato que así la cuelga arriba para el Chule. Cimarrones la bola arriba, el Billy que se amarra, termina siendo pasada. El rebote de atrás. ¡Gol! 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 ¡1-0 lo va ganando Cimarrones! Se fue arriba en el marcador. Un remate de pierna derecha por parte de Oropesa. Y ya va ganando la escuadra visitante 1-0. El árbitro que ya está sacando tarjeta amarilla para Manuel Madrid que se termina yendo amonestado después de esa entrada sobre el jugador de Cimarrones. Rivaldo el chamaco que la cuelga arriba al remate del Billy. No le alcanzó a dar potencia ese remate de cabeza. Y aquí se puede venir la contra por parte de Cimarrones. La quiere el Tampico, la quiere el conjunto visitante por la banda de la derecha. Sale el guacho, el balón que sigue. ¡Ojo! Que le queda el disparo. Que le queda el chule. Este para Rivaldo que qué bien se da la media vuelta. La cambia de juego para Osejo. Osejo que puede tocar con ella. Le pica el esférico. Es Jair Ortega que entra en el área. Sigue Jair. Quería darse. Qué bien. Sale Ortega. Puede sacar el centro. La saca el portero. ¡El remate! La termina echando por encima del marco Rivaldo. La tuvo cerca el Tampico Madero. Sin embargo, se terminó yendo por encima el esférico. Buscan por la banda de la izquierda. La bola arriba. La termina sacando Ávila. Le queda el rebote. El guacho que la saca. Y atrás en dos tiempos antes había levantado la bandera el asistente. Ortega para Rivaldo. Rivaldo que la pisa. Puede sacar el centro. Ahora sí la cuelga. Termina siendo pasada. ¡Ojo que no se entiende! Intentando sacar el esférico. El defensa de Cimarrones. Le mete un susto. Atrás en el fondo. Al arquero Espinosa. Adalit que silba y parte la cancha entre Tampico y Madero. Nos vamos al descanso. Lo va ganando el conjunto de Cimarrones 1-0 sobre la Jaiba Brava. Salió Rivaldo el camiseta número 17. Y entra al terreno de juego Miguel Guzmán. Pecas que adelanta el esférico. Pedieron una falta. La terminan dando la ley de la ventaja. La bola arriba. La terminó sacando arriba. Perfecto en el fondo Gerardo. Y el rebote ahora que toma el conjunto de Cimarrones. Aquí se puede venir la contra. Largo. Barraza abrió la pelota para López. López a tratar de encarar a Armando. Sigue López al disparo. Golazo. Gol. Golazo del conjunto de Cimarrones. En una jugada derivada de una gran contra de la escuadra visitante. 2-0. Ya lo va ganando. Cimarrones sobre la Jaiba. Avanza el Pecas. Puede sacar el centro. La cuelga arriba va a terminar siendo pasada. Guzmán que hace piernas. También el chuletito Orozco que con la barrida termina rebotando el esférico. Osejo. Madrid que se mete en el centro del campo. Avanza Manuel solo por la banda de la izquierda. Guzmán. A él el esférico. Y ojo que Madrid se puede meter al centro. El centro de Guzmán. Se terminó desviando como huracán. Con un Rivaldo que ya había entrado bien al partido. Ya se iba enganchando. Empezó mal. Tuvo oportunidades claras. Y ahora tarjeta amarilla para Madrid. Y lo van a terminar echando. Expulsión para Manuel Madrid. Ya lo está decretando. Adalid Maganda Villalba. Terminan echando a Manuel Madrid por ese manotazo. Y si de por sí ya se veía complicado el asunto en este primer juego para el Tampico Madero. Con la expulsión de Manuel Madrid. Se terminan complicando más las cosas para la escuadra de Gerardo Espinosa. Una vez más Osejo en tres cuartos de campo. ¡El disparo! Sigue Guzmán. Terminó perdiendo el esférico. López para Osejo. Osejo se puede animar al disparo. Le terminaron puteando el esférico. Pedían penal. En el debut de Gerardo Espinosa como director técnico. Lo pierde 2 a 0 el conjunto de la Jaiba. Hacia el centro. Sigue Osejo. Deja ahora para el Chato. El Chato se puede animar. El disparo al palo. Torres para Osejo. Osejo que se puede animar de pierna zurda en cancha a su derecha. Pues nos despedimos desde el Coloso de la Unidad Nacional. En cámaras David Winchester. En la narración Erick Guajardo. Gracias por compartir esta emoción con nosotros. Nos vemos pronto a través de Somos Jaibos. Lo pierde el Tampico Madero en el debut de Gerardo Espinosa. 2 a 0. Sobre Cimarrones.